El campeón de la Biblia Siempre soñaba con jugar un mundial, entrar a un estadio lleno de gente… y por más que soñaba con todo eso, no lo veía como una posibilidad. Ahora es previa, es el debut. Yo, ¿sabes qué? Me volví a las medias la camiseta y salí a cuarga. Quiero vivir intensamente este último tiempo con el decepcionado, pero bueno, trato de disfrutar de esos momentos, pero a la vez tengo la tristeza de que se van pasando muy rápido. Nunca se conforma con nada. Es muy difícil que reconozca que algo le salió bien. Siempre está pidiendo más y queriendo más y exigiéndose más. El hockey argentino cambió gracias a la lucha. Mucha gente puede conocer a las leonas, pero hoy hablas de lucha y mar y de hockey. Luciana hizo realidad el sueño de toda la gente que amamos este deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!